Ojo, aquí estamos, ya he tomado el crucero ya, ahí tenemos al señor Juan Ricardo, por ahí viene Rocío y ahí está el señor Borja Chiroi de borjachiroi.com Las rutas se montan fácil como en GTA, 200k de paper que pedí en Ebay, en PR ya es legal, yo firmé la ley. Estoy fumando como Snoop Dogg y Whiskat, las gatas quieren, tus no quieren frisca. Prendí un batón como el de la brisca, dos filis se queda a visca. Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero, de veces no yo tuyo, es medio culero. Yo ando por New York con un par de cuero, y píles cuartos para todos estos cabrones serles fieros. Yo tengo agricultores como Piculín, los ojos rojos como el Chapulín, hoy se me olvidó beberme la Ritalin, pero la 602 la bajé con link, pero ahora estoy para el Creepy 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 Creepy. ¡Éxica, Éxica! Me encanta tu aroma de mujer, y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer, y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz, y vendería mi alma Para que sigas aquí, enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito, en ese barquito Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito Digo yo tendría diez hijos, empecemos por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!